Esto fortalece las cualidades de ciudadanía, aumenta algo que nosotros lo veíamos complicado en nuestra ciudad, nosotros lo hablábamos recién aquí con el rector, que interpretamos que también forma parte de la autoestima de la gente cuando se siente con capacidad de participar y formar parte de las decisiones, que esto es lo que trae novedoso el presupuesto participativo. Dar una mano en el inicio de una experiencia que consideramos muy importante, para mí es fundamental que las actividades de investigación que desarrollan los equipos de la universidad, poder colaborar con un Estado municipal en la implementación de una cosa en cuyas bondades creemos, cuyas complejidades estudiamos, nos parece que constituye parte de los desafíos de una universidad. La universidad pública está para garantizar el derecho a la educación de los ciudadanos, está para producir investigaciones relevantes y está para colaborar con el Estado democrático en la resolución de los problemas que aparecen en la gestión de los asuntos públicos. Así que poder hacerlo con ustedes para mí es una alegría muy grande.